La noche está encerrada En tu laberinto Pedazos de mi vida Se fueron contigo La noche y yo quedamos Colgados de un suspiro La noche quiere que Vuelva la luna Y yo que no te olvido La noche quiere que Vuelva la luna Y yo que no te olvido La noche quiere que Vuelva la luna y yo La noche quiere que La noche quiere que Vuelva la luna y yo La noche quiere que Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el cabal La noche y yo quedamos Colgados de un suspiro La noche quiere que vuelva la luna Y yo que no, no te olvido La noche quiere que vuelva la luna Y yo que no, no te olvido amor La noche quiere que vuelva la luna Y yo volver contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.